Guarda este video porque te voy a enseñar como hacer este salto de kanguro Es muy fácil y es para cualquier persona Entramos en entrenamiento para hacer los pasos El primer paso es correr El segundo paso es agacharse y voltear Ahí como ven, lo estoy haciendo lento para que entiendan y no se confundan El tercer paso ya es agarrar el arma Y el cuarto es saltar Y esto es super sencillo, ya tendríamos hecho el salto de kanguro, miren Y lo vamos practicando hasta tenerlo bien ya dominado Esto es super fácil